Estar aquí ahora, en este año de 2004, inaugurando la muestra de 500 watts que yo había montado en el Instituto de Itela en 1967, es para mí un motivo de fuertes emociones. Emociones que me obligan a rememorar y también a reflexionar sobre lo realizado, que me obligan a recordar el pasado, los espacios donde mostré la obra en mis primeros años de creación artística y también recordar algunas palabras de Romero Brest respecto de uno de aquellos lugares el premio Brest y Mar era, por ejemplo, la presentación en sociedad de nosotros, los jóvenes artistas de aquel mundo. El objetivo de esta investigación era establecer un juego de oposiciones entre la materia industrial del acero y la luz colocada dentro de la fórmula, dirigiéndome con este procedimiento hacia una desmaterialización. Claro que vos lo señalás también como la desmaterialización que comienza en aquel momento. Eso es porque es interesante la fecha del 66, antes estamos totalmente en el reinado del objeto, manipulado, transfigurado, estéticamente valorizado. Esa es la primera posición de esta aventura del objeto. Y después comienza, a partir del 66, 67, este corriente de dematerialización del arte que se acabó con la conceptualización, el paso del objeto a la idea, al concepto. Mi objetivo era fragmentar las partes que constituían el discurso, extraer de una toma dada su materialidad y la luz, oponiéndolo transparente a lo opaco, denotando de esta manera el deseo de ofrecer calidades visuales diferentes, pero más importante aún fue el deseo de elaborar usando mínimo soporte y máximo de idea como vehículos naturales. Esta gente asume el optimismo poético de este momento. No hace la crítica de la sociedad del consumo. Nace la duda un poquito más tarde, en el 66, 67, cuando hicimos un homenaje al Vietnam en la Argentina. Exactamente, y tú fuiste una de las protagonistas de este momento de verdad. En septiembre de 1967, presento la instalación 500 Watts en Experiencias Visuales del Instituto Ditela, que se mantiene estrechamente vinculada con las investigaciones anteriores. En el libro que acabo de presentar, Proyectos sobre el Discurso de Mí, está ampliamente descripta esta instalación, destacando el hecho de incorporar esta vez el sonido como una nueva estructura primaria. Principalmente, como en todos los centros culturales, el centro de la verdad estaba en las artes plásticas. El 10% de la gente, por lo menos, tenía una curiosidad que no era pasar simplemente, sino, ah, me acerco acá y suena tal cosa. Acerco un poquito más el pie y lo alejo. La gente le gustaba experimentar. Lo que ayer no se podía, hoy se puede, y podemos adivinar que mañana se podrá un poco más, y qué es ese poco más. Y una especie de aceleración brutal, no solo de los conocimientos y de la ciencia, sino de nuestra percepción. Entonces, esta percepción acelerada, nos está pidiendo ver hasta dónde podemos llegar. Creo que estamos en un punto muy interesante. Mi preocupación se dirigía a intentar colocar imágenes como ideas profundamente dentro del espectador y el considerar que el sonido era el método más efectivo para hacerlo. Ahora, frente a la disyuntiva de volver a mostrar esta instalación, mi razonamiento fue el siguiente. Es imposible intentar repetir obras de tal naturaleza. Puede hacerse más fácil con un dibujo o con un cuadro. Las circunstancias del pasado no pueden repetirse nunca, ya que para una instalación intervienen tantos factores diferentes, la sala, el lugar, el tiempo, y fundamentalmente lo que significó para el espectador, que es un eje importante. Por eso, que decidí realizar un montaje diferente, reemplazando parte de la obra realizada en el pasado por la movie que estábamos construyendo con mi hijo y webmaster, Leandro Cairola, que se basa en el relato visual de la instalación que monté en 1967. No imaginaba en aquel entonces, hoy estar participando con ella en este revival. Y mirando hacia atrás, en aquellos días de 1967, donde la tecnología era muy precaria y los medios con los que se contaban eran muy pocos, debo decir que esas experiencias visuales realmente eran muy avanzadas y audaces, y que marcaban el comienzo de un nuevo concepto interactivo, hoy, después de casi 40 años, el gusto por la creación, la experimentación, y contando con la tecnología disponible, nos ha ajustado en un mismo fin, que es la búsqueda de la participación a través de la interacción, aplicando este tipo de recursos tecnológicos digitales, que permite dar un vuelo insospechado a la obra, reeditando en el hoy, las experiencias de aquel entonces. Les invito a ustedes a que no sean superficiales. La experiencia de Margarita Paxa, que en definitiva, es quizá lo mínimo, 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 que se puede encontrar para hacer una experiencia visual, puesto que no es más que un rayo de luz, proyectado desde un lado hacia el reflejo de otro, pasando por dos cajas de vidrio o de plástico, no lo veo bien, y llenas de humo, cosa que no sé si ustedes se han dado cuenta, lo cual trae un doble tipo de experiencia. Porque por una parte, el rayo de luz traspasa las cajas de humo, y llega al otro lado, y se proyecta sobre un vidrio de Merilat. Pero en el paso por las cajas de humo, cosa que probablemente yo no hubiera hecho, de no me enviar una cierta explicación técnica que me dio el ingeniero Von Reichenbach, que es el que ayudó a Margarita Paxa a hacerlo, y ahora yo lo transmito a ustedes por vía de él, que en el paso del rayo de luz por las cajas de humo, el humo tiene una virtud bastante novedosa, que es una creación realmente, mismo Von Reichenbach la hacía hace un rato, y la adquiere una cierta corporeidad. La luz adquiere corporeidad. La luz adquiere corporeidad. Ese, diríamos, es el primer tipo de experiencia. Bastante extraño. Puestas que el público podría suponer que simplemente para interceptar el rayo de luz que va de la derecha hacia la izquierda. Ese rayo de luz, al mismo tiempo, en el pasaje obligado de los espectadores, mediante células fotoeléctricas que por él funcionan unos instrumentos de percusión, provocan ciertos sonidos. Es lo que precisamente determina el tipo de experiencia que Margarita Paxa les ha propuesto. Ahora, examínense cada uno si ese tipo de experiencia ha sido hecha por ustedes o no. Gracias. 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 Gracias.